What's up Braulio? Pásenle, pásenle Hey man, you never invited us to your house I like your house Man Braulio, you got a nice house Hey Spencer, Spencer, Spencer Si quieren entrar, no mas tengo una regla Ok, no mas una regla, por favor Tienen que zapatear esta cancion Zapatear? Una cancion la voy a tocar Ahí va, ahí va Zapatele, a ver zapatele Hey zapatele, toma zapatele Y zapatele Ok, ok, ya, 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 ya Braulio, ¿por qué nos hiciste danse? A ver, enséñame los pies A ver Ahora si pueden entrar Ándale, pásenle Guay